La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 47 al 53. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio una idea que Jesús quiere colocar en nuestras vidas. La idea de los pescadores, que deben separar los peces buenos de los malos. Estar en las manos de Dios, según el texto de hoy, es estar bajo una persona llena de paciencia, que observa cada detalle de nuestras vidas, que inicia una y otra vez nuestra labor. El mundo es como el mar, está lleno de peces. Y es difícil distinguir cuáles son buenos y cuáles son malos estando allí dentro del mar. Pero cuando el pescador los saca del mar, empieza a escoger los buenos y los separa de los malos. Si nos escogieran en este momento a ti y a mí, ¿en qué categoría entraríamos? ¿De qué calidad sería nuestra fe, nuestra vida cristiana? Estamos en las manos de Dios, pero también podemos colocarnos en las manos de Dios, haciendo el bien, actuando a su imagen y semejanza, siendo verdaderamente hermanos, obedientes, a ejemplo de Jesús, que amó los suyos hasta el extremo. ¿Y tú, en manos de quién estás? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.